Hola, hola, nuevamente yo, porque pues si no, yo, ¿quién más? Soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. ¡Wow! Vamos a hablar de mi protector solar favorito. Y me encantaría que ustedes en los comentarios de este video me cuenten ¿Cuál es su protector solar favorito? No el que están usando en este momento, sino el que a lo largo de su vida han usado y ustedes han dicho, a ver, yo creo que este me ha sentado mejor. Yo creo que me lo pongo, pongo el maquillaje, no se afecta, no me deja como un mimo. Estoy bien, no, no es que se me escurra y que con el calor yo sienta que me lo estoy comiendo. Si vieran que me pasó. Ok, yo desde hace creo que dos años, o un poco más, estoy usando el de Zeta Peel. Realmente yo un día fui a Farmatodo, como allí hay asesoras. Entonces fui a Farmatodo con la intención de comprarme un bloqueador solar o protector solar de AVEN. Entonces, pues llegué como a la zona y ahí habían, ¿cómo se llama? Asesoras de las marcas, todas menos de AVEN. Entonces, la asesora de Zeta Peel se me acercó y era una señora ya como de unos 50 años, yo creo, o menos, menos, de pronto menos. Y me dijo, mire, permítame ofrecerle mi protector solar, pienso que le podría servir, lo tenemos así, a Zay y yo. Y me quedé, escúchela y escúchela y escúchela. Y dije yo, ay ok, la chica de AVEN no está y pues Zeta Peel también es una marca muy buena. Entonces, vamos a comprarlo y bueno, pruebo, no hay nada, no hay ningún problema con eso. Estaban en descuentos, aparte de todo. Y entonces le dije yo, ok, deme uno que sea tipo gel, porque no quiero estar blanca como un mimo, no quiero, quiero algo que no se note. Y me dijo, listo, pues me dio este. Ya está, ya está terminando. Pero todavía queda bastante producto. Pues es así, chicas, es este gel ligero, según como ellos lo marcan en su empaque. Alta protección, dice, es para piel mixta a grasa. Y es facial y corporal. Si tú tienes piel mixta a seca, también hay un protector solar para ti. También ellos tienen, o sea, como que clasifican dependiendo de las pieles. También si es una piel acnéica y todo eso, ellos tienen unos productos maravillosos para ese tipo de casos. Bueno, pues como les dije, más o menos lo uso hace dos años, yo creo, porque es que esto ya... A ver, esta caja es la segunda que tengo y esta caja la empecé el 15 de abril del 2019. O sea que ya cumplimos un año con este bloqueador. Este viene en dos presentaciones. Una de 50 ml y la otra de 100. Yo estoy hablando del empaque de 100. Este no es un bloqueador que te cueste 20 mil pesos. En promoción a mí me costó 80 mil o 70 mil, algo así, cercano a los 80. Pero pues vale la pena, digamos, invertir. O sea, yo lo pienso así. 80 mil pesos dividido 12 meses. Nada. O sea, una bobada. De verdad. Y un excelente protector solar. O sea, no es mucho lo que uno gasta, hace la inversión una vez al año. Y fíjense que a mí ya me pasó el año y yo creo que esto todavía me alcanza para un mes. O quizás dos. No sé. Es que es como una... Bueno, ustedes van a ver las imágenes. Una bolita y con eso te distribuyes en toda la cara. Y alcanzas a bajar un poquito el cuello. Entonces, siempre funciona bastante bien el tema de que rinde, ¿no? Y que te da muy alta protección. Yo he ido con este a viajes de 35 grados y no me quemo. Yo lo uso únicamente en el rostro, el cuello y el escote. Y el escote únicamente cuando vaya a salir de casa, así como a hacer vueltas largas en el... No sé, bancos, cosas así. Pero, por lo general, solamente el rostro y el cuello. Lo digo porque... Como para la duración, ¿no? Como para que ustedes vayan viendo que si me dura más de un año, pues vale la pena realmente la inversión. Pues nada, chicas. Para mí es un recomendado cada vez que sale promoción en Zeta Peel o en Olímpica que allí sacan promociones el último día del mes. Creo que Cruz Verde también. Farmatodo permanentemente. O sea, es que yo, Farmatodo, veo muchísimas promociones de Zeta Peel, de Aven y todo eso. Y pues son 100 ml. O sea, no son 50. Trato de comprarlo en promociones porque realmente creo que el precio normal es 120 mil pesos. Pues bueno, más o menos ustedes ahí saquenle... Apúntense en la promoción y miren a ver si lo pueden adquirir. Que si voy a repetir, sí, quisiera probar alguno de Aven, pero he visto que los de Aven no son de 100 ml y yo no le quiero poner 80 mil a uno de 50 ml. ¿Sí? No sé si me explico. Pero bueno, ya tengo otro ahí esperando porque lo compré en una promoción que hubo por la temporada del Black Friday. Eso. Entonces ya lo compré. Ya cuando se me acabe este, pues no necesito ir a buscar promoción, sino que ya tengo algo almacenado. Bueno, y pues sí, espero que les haya gustado este video. Por aquí en la i les voy a dejar como el video que les dije de mi rutina facial de día y de noche. Si la ven a lo largo del video, toquenla que les va a mostrar. Ahí sale una ventanita como hacia este lado que les muestra qué video les dejamos ahí. Y pues nada, estoy feliz de poder compartir con ustedes sobre mi protector solar que hace mucho tiempo que quería reseñarlo. Creo que no hay mucho para decir más que ustedes vean las imágenes. Así que las dejo. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Besitos para todas ustedes. Y no salgan de su casa y laven muy muy bien sus manitas. Chau, chau. Y no salgan de su casa.